Me claveso, yo a un día penas, mando mensajes y mi teléfono de movistar La chava se soltó riendo, al ver que no se lo sé Y me dijo si quieres algo, tú me atreve a tomar señal Se pasó una semana, y te la volví a mirar Y un poco de molestas te estuve esperando para chatear No me digas no tienes Twitter o Facebook a costo real La neta, la neta, ¿de qué me hablas? ¿Dónde lo vete? ¿Dónde lo compro? Pa' irme a comprar, ¿qué puso el metro? ¿Qué cosa es Iker? ¿Qué cosa es Iker? ¡El mes Iker! Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a mis pistas viejas por donde quiera, donde andaré Luego veía las plazas de Raymouchan, que son muy nice Yo tuve una venota que a puro santos querían pasear Y luego agarré el camino con mis amigos para pistear Con el tipo Samantro y la muchacha que ella bailar Nos quemamos varios carros y hasta ese era probiná La muchacha pide esta vida que tuvo tú que ella bailar Nos quemamos varios carros y hasta ese era probiná Para escuchar mis carros y hasta ese era probiná Y tuvo que tuvo tú, tu bebé, el cuerpo que se me excita Tu bebé, tu bebé, tu mamacita Y tuvo que tuvo tú, tu bebé, el cuerpo que se me excita Tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu mamacita Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré Luego voy a las clases donde hay muchachos que son muy nice Yo tuve una venota que a puro santos querían pasear Luego agarré el camino con mis amigos para pistear Con el tipo Samantro y la muchacha que ella bailar Nos quemamos varios carros y hasta ese era probiná La muchacha que ella bailar La muchacha que ella bailar Y tuvo que tuvo tú, tu bebé, el cuerpo que se me excita Y tuvo que tuvo tú, tu bebé, el cuerpo que se me excita Y todo que tubo 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 que está cerca deorts de su mamacita ¡Y a toda madera estamos pasando, parientes! ¡Gracias!